En Arauca se realizó el primer Consejo Departamental de Paz, esto debido a la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, también el incremento de los homicidios en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. La gobernación del Departamento de Arauca a través de la Oficina de Paz realizó el primer Consejo Departamental de Paz por la confrontación que se está presentando entre las disidencias de la FARC y del ELN en esta región del país. El día de ayer hicimos la primera plenaria del Consejo Departamental de Paz, toda vez que desde lo que ha pasado desde el 2 de enero a la fecha tienen preocupación todos los representantes de todos los sectores de las comunidades y estos espacios les permite no solo venir a expresar sino buscar las estrategias que permitan converger y crear estrategias que generen paz, convivencia y reconciliación. Si bien es cierto, hay un enfrentamiento que está dejando muchos homicidios, no es menos cierto entonces que este temor para que no se vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2004, 2007, 2008, genera esta zozobra y este miedo en las comunidades que lo que hacen es presentar alertas frente a la Defensoría, del Departamento, las alcaldías diciendo que por favor dejen las comunidades fuera de un conflicto que jamás les ha pertenecido. Según Esteban Mosquera, asesor de paz del Departamento de Arauca, con estos consejos lo que se busca es que todos den ideas para buscar estrategias de paz. El espacio ayer era importante porque de este espacio se le puede generar a la gobernadora algunas estrategias o qué es lo que está pensando las comunidades frente a lo que está ocurriendo. Sin embargo, otro de los grandes puntos que se tocaba ayer es que desde la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que entrega su informe final el 28 de junio y que ya está próxima a terminar su mandato como que en el Acuerdo de Paz se hace la entrega formal al Consejo Departamental de Paz, al Departamento de la creación de los mínimos humanitarios. Recordemos que los mínimos humanitarios es una creación de la sociedad civil desde el 2019 y que día a día lo han venido fortaleciendo y no son más aquellos los mínimos o los derechos mínimos que pide la población civil para estar fuera del conflicto. Si bien es cierto que tenemos derecho internacional humanitario, tenemos derechos humanos, la población civil construye estos mínimos para decirlas los grupos o actores de un conflicto que tienen que dejar a la población civil fuera de este conflicto que jamás les ha pertenecido. El funcionario dijo que allí se hizo la entrega de las herramientas para ponerlas en práctica en esta región del país. Ayer la SED hace la entrega de la herramienta formal de los 10 mínimos humanitarios de la cual creamos el pacto y desde el departamento vamos a ser responsables con cada consejero y con cada representante de cada sector de ser multiplicadores de este mensaje que llegue a toda la población del departamento de Arauca porque definitivamente no podemos pensar en construir un futuro si no construimos un futuro en paz, convivencia y reconciliación. En el Consejo Departamental de Paz participaron todos los gremios, asociaciones, organizaciones de defensoras de derechos humanos y la ONU. Ayer no solo participan los sectores de la sociedad, entre campesinos, mujeres, LGTB, discapacidad y todos aquellos que convergen en este sector, sino que también tuvimos un apoyo muy importante. Siempre tenemos el apoyo de la doctora Marta López de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que ha sido una luchadora incansable en el fortalecimiento de estos espacios en el departamento. Asimismo, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, Educación. Pero un apoyo muy importante es la mesa interinstitucional que son aquellas todas ONG que convergen aquí en el departamento, sean de carácter nacional o internacional o instituciones que hacen aportes a la paz, es decir, ayer tuvo la ONU Derechos Humanos, estuvo la ONU Segunda Misión de Verificación, también estuvo la ART, también estuvo la Pastoral Social, estuvo la ARN y algunas otras, la JEP, la Comisión de Búsqueda de la Verdad, aquellas instituciones que de una u otra manera apuntan al fortalecimiento de la paz, estuvieron también acompañándonos como siempre nos han acompañado. El Consejo Departamental de Paz se seguirá realizando con todos los entes involucrados para buscar la paz del departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!